qué onda gente aquí su amigo luffy trayéndoles del 1 vs 1 con mi hermano aquí quién es el mejor aquí vamos a comenzar en el nuevo carlos uti en la band warfare vamos a comenzar con sniper desde ahora desde aquí desde ahora vamos a comenzar con el sniper desde este carlos de hasta el más viejo que tenemos que es el modern warfare 2 bueno estoy con chino aquí y salud chino hola a todos bueno estamos vamos a ver qué tal sale bueno el host supuestamente es mi hermano supuestamente bueno qué más decirle que vamos a comenzar y como les estoy diciendo vamos a no le no le vas a hacer la vida la vida a mi hermano no lo hará tener vida a mí y lo voy a elegir no pongas no vamos a saltar a hacer los los dash todos qué asco eso no se vale yo te hice alguno hitmarker joder qué haces por arriba otro ya pues ya pues ya ya yo te hice como 3 hitmarker ya no no me lo haré no 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 ni tú te lo harás esta jajaja no voy a meterme a hacer un last dash no deje que me sale nada lijano Mierda, es un poco más, un poco complicado Este sniper, no sé, yo no lo puedo controlar bien Yo todavía ¿Qué? Si no has jugado No, hit marker No, no, hit marker Si yo también te dije, hit marker Yo me olvido que este sniper, este sniper se da recarga solito y yo prefiero cuadrar Chucha Qué falso, eh, que lo di ¿Qué es lo malo del sniper? A los que haces los dashes, hace el doble salto Que el arma se te baja Mierda No, hit marker, loco Qué asco Es que este es como el sniper del... ¿Cómo es? Mierda, del... Uhhh, qué rico Del lagos dos El balista Tienes que pegarle el pecho para arriba Si, si no le pegas, si, si no le pegas te vas a hit marker No, qué falso Eso que me trabé en esa piscina de mierda Ya te vas a bajar Nooo, tú crees que estabas abajo Mierda, no caes Mierda, le pegué mal Le pegué mal, le pegué mal Lo malo de, bueno, jugar los 1 vs 1 con aquí, es con, es que los mapas son un poco grandes, bueno, son medianamente grandes. Hit Markle, déjate huevada. No, loco. Mierda, que malo loco que soy yo. No, no, loco, no, no, esta hueá es darle la vida, voy a bajarle un poco la vida, así para no serlo tan... ¿Dónde estás? No, no. Ay, es que lo malo es que saltas a esta mierda, no, no mete la base. No, vete a cagar, vete a cagar, vete a cagar. Vete a cagar, vete a cagar, vete a cagar. ¿Estás por arriba o por abajo? ¿Dónde estás? No. Hit Markle. Ah, loco, ya no... ...está cayendo muchas balas. Ya, ya, ya le estoy cocinando el bot, ya le estoy... Uy. No, mierda, no, no, es que me están... ...está cayendo. Vamos... ...estamos bien, vamos bien. ¡Uff! ¿Qué? ¡Uy! ¡Han podido ir a 15! ¡Uff! ¡Bueno! No es culpa. No se me vaya a acordar. Ya podría andar jugando ahí y hacer esa huevada. Bueno, eh... ...ya gané esta... ...esta... ...bueno, como les dije, desde ahora va a comenzar aquí con Sniper todos los capítulos... ...hasta el Call of Duty más viejo que tenemos, que es el Modern Warfare 2... ...bueno, el Black Ops 1 no lo tengo, solo tenemos un CD... ...así que... ...vamos a... ...voy a tratar de conseguir el otro CD, pero bueno... ...vamos a ver qué tal... ...qué sale... ...ya de aquí tocaría... ...el Ghost tocaría. Bueno, ahí nos vemos, despídete Chino. Adiós a todos, adiós. Bueno, ya saben, like, comenten y suscríbanse. Nos vemos para la próxima. Adiós.